La villa de Insa, situada estratégicamente junto a la confluencia de los ríos Zinca y Ara, es la capital de la comarca de Sobrarbe. Comenzó siendo una pequeña fortificación en tiempos de Sancho el Mayor de Navarra. Aún sobrevive de ella una torre hexagonal levantada en el siglo XI. A su alrededor se fue asentando un núcleo de población que creció considerablemente en el siglo siguiente gracias al fuero de repoblación que concedió a la villa el rey aragonés Alfonso I. También le fue concedido el privilegio de tener mercado. Este fue seguramente el origen de su espléndida plaza mayor. Al margen de los datos históricos hay desde antiguo un puñado de relatos legendarios que explican a su modo el origen de la villa. Cuenta la leyenda que al principio de la reconquista los cristianos que se habían hecho fuertes en San Juan de la Peña un día bajan hasta el valle y por sorpresa recuperan y quitan a los musulmanes la villa de Insa. Los musulmanes enfadadísimos organizan un ejército para aplastarles. Salen los cristianos a campo abierto y están a punto de ser derrotados. Pero en aquel momento ven sobre una carrasca ardiendo una cruz. Este es el signo de la victoria. Cosa que ocurre. Para conmemorarlo hacen dos cosas. Primero en el escudo tienen la carrasca con la cruz y en segundo lugar cada dos años organizan una gran fiesta que llaman la Morisma. Volviendo a los hechos históricos, el caso es que con la muerte del rey Navarro Sancho el Mayor los condados de Sobrarbe y Ribagorza fueron heredados por su hijo Gonzalo y pasan a ser un reino, el reino de Sobrarbe y Ribagorza. Durante ocho años fue independiente hasta que su rey fue misteriosamente asesinado. A partir de ese momento pasó a formar parte del también recién nacido reino de su hermano Ramiro I, rey de Aragón. De todo el conjunto medieval de Ainza lo que más llama la atención es la torre campanario de su iglesia. Esta torre vigía junto al castillo y las murallas formaba parte de los elementos defensivos de la villa. Desde la torre se vigilaban los caminos que llevan a los valles del Pirineo. La torre mide casi 30 metros de altura y tiene cinco plantas. En la última planta hay cuatro grandes ventanales decorados con arquivoltas que dominan todo el valle. El recinto está cubierto por una gran cúpula octogonal al estilo de la que tiene la Catedral de Jaca. La iglesia que fue colegiata fue levantada en el siglo XII y es, como todas las del Sobrarbe, muy sobria en su decoración. Es llamativo el arcaísmo de los capiteles de su portada principal. Están decorados con letras invertidas, lo que hace suponer que inicialmente fueron las basas de una construcción más antigua y que años más tarde fueron reutilizados en la construcción de esta puerta. La iglesia es de una sola nave cubierta con una bóveda de medio cañón. Debajo del presbiterio hay una cripta con tres pequeñas naves que durante siglos permaneció llena de escombros y que ha sido restaurada. También tiene la iglesia de Ainza un pequeño claustro de formas irregulares que conserva elementos románicos.